Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por si alguien tiene DukanOS, que no creo que tenga ninguno, tendréis Windows y otro sistema operativo. Esto tiene como un centro de aplicaciones, como el móvil. Lo metes aquí. Busca. P6. Pin, 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 pin. Lanzar. Uy, yo no sé si... Yo a mí me da igual, viene la parte de programación, viene al final, pero a mí me gusta esto. ¿Vale? Pues no voy a explicar la importancia de Internet, hombre. Que la explicaré, pero ahora mismo no. No creo que toque. Aquí no sabéis si estáis... Si estáis o no estáis. ¿Vale? Seleccionar fuente. Voy a poner la letra más grande. 40. Vale, otra cosa. Ya he puesto la Moodle, ¿vale? Se supone que todos tenéis ya vuestra contraseña. Y lo que quiero es comprobar hoy, que comprobéis en vuestra casa, si podéis entrar. ¿Vale? Si podéis entrar en el correo, ¿podéis entrar en el qué? Ah, sí, ya lo expliqué. Yo es que no me acuerdo de un día para otro. Otra vez, repito. Que si no habéis podido, me mandáis un correo. ¿Vale? Oye, profe, que me funciona el Classroom y me funciona el correo y todo, pero el Moodle no me funciona. Culpa mía. O culpa mía, ¿no? Culpa del sistema, que eso va a los alumnos y alguno a lo mejor ha cambiado y pues no está la lista. Entonces yo lo agrego. Lo matriculo yo. Pero normalmente esto funciona muy guay y te lo... Y te pone a los alumnos. Sí, aquí está. ¿Vale? Yo he puesto el curso. Ah, mira, está. Vale, sí, podemos empezar por la programación. Está perfecto. Esto está muy guapo, porque yo le doy aquí. Uy, mal. Esto no debería estar aquí, pero bueno, lo voy a dejar. Añadir sección. Unidad 1. Que debería ser otra cosa. Me da igual. No sé si habéis programado alguna vez. No sé si habéis tocado microbeam, ¿Habéis tocado microbeam, esas cosas no? ¿Nada? ¿No habéis hecho nada de programación? Nada de nada. Podría hacer una encuesta, pero no tengo ganas. Si no habéis visto nada, mejor. Voy a empezar con pseudocódigo, porque no está en inglés. Y cuando empezamos a programar, empezamos a programar en pseudocódigo, pero en papel. Entonces, un programa en pseudocódigo, el profe lo mira, está bien. Pero antes empezamos a programar en este y no sabía si funcionaba o no. Y aquí por lo menos puedes probar que funciona. Y es una introducción a las estructuras de programación que están ahí, sin tener que aprenderse nada. Porque está todo ahí. Bueno, de hecho, a mí me parece un salto perfecto para saber lo que es la curva de aprendizaje. Depende de lo que estés aprendiendo. Es normal. Depende de lo que estés aprendiendo. Pero al principio lo que aprendes es muy fácil. La curva es así. Luego hay cosas muy difíciles. Se pone así. Y una vez que has aprendido lo duro, se pone así. Y ya vas aprendiendo más, pero es constante y no te cuesta nada. Hay un paso que sí hace falta un esfuerzo, ¿vale? Si habéis hecho, no sé, si habéis ido al gimnasio o algo, es lo mismo. Empiezas acostumbrándote ahí. Una vez que vas, al principio te cuesta mucho, pero ganas mucho. Yo de pesar 100 kilos pasé a 72. Pero al principio los 10 primeros kilos es lo que más cuesta. Ir a correr, salir todos los días y te tienes que esforzar mucho. Pero una vez que te acostumbras, ya es mucho más fácil. Y además aprendes más, sabes cómo maneja tu cuerpo. Ya sabes mucho, así que aprendes menos, pero sigues aprendiendo, ¿vale? Si vas al gimnasio y te pones a trabajar, claro. Si te pones a hablar con uno o con otro, no sé qué. Hacer tres ejercicios, pues no. Programa, los programadores tenemos muchas manías. ¿Y para qué sirve el programa? Que alguno me va a decir, bueno, yo me meto en ChagPT y me lo hace. Sí, sí, yo me meto en ChagPT y te lo hace. Sí, seguro. Pero es que entonces no lo haces tú, lo hace ChagPT, ¿vale? Y a vosotros va a pagar por hacer las cosas vosotros, ¿vale? Si no estudiáis, pues más probable es que tengáis que hacer las cosas vosotros. Y físicamente, si estudiáis, por lo mejor tenéis otros trabajos. Tenéis que hacer las cosas vosotros, pero estáis cómodamente sentados en una clase con aire acondicionado y pasándolo bien, como yo, yo lo paso muy bien. Programación, buenos días. Bueno, parece, parece que nadie os ha dicho que al entrar en un sitio hay que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora. Programa, el primer programa que se hace en cualquier lenguaje es Hola Mundo. Luego, no sé lo que habéis estudiado, no lo tengo apuntado. Bueno, a ver cómo explico, ¿para qué sirve esto? Ah, para pasárselo bien, ¿vale? Que hay una manía por ahí. Es que esto tiene que servir para algo, ¿no? Yo me lo paso bien, yo lo hacía en el colegio porque me lo pasaba bien. Me lo pasaba bien con lengua, con matemática, con inglés. Pero es con plástica y pre-tecnología que suspendía en el colegio porque soy muy torpe con las manos y me sentía raro y me suspendía. Yo me lo paso bien. Bueno, si queréis buscar, es decir, si me decís que esto lo tenéis que hacer porque os sirva para algo, os voy a decir, mira, os pasáis tres horas en Instagram que no sirve para nada y no os quejáis, esto probablemente sirva para algo. Y luego, a ustedes no os interesa de nada, os voy a contar, pero hay una muchacha, una muchacha que, mujer que hizo la primera foto de un agujero negro. No voy a hacer siste, ¿vale? Aquí está. Katy Bowman, que bueno, que ella es física, estudió física, pero claro, ahora todas las carreras o muchas carreras tienen informática porque está claro que tienes que saber, ¿vale? Entonces ella aprendió a programar por patata. Claro, tenía que aprender a programar y ella, pues, hacía todo lo que le decían. Tírate por el puente, yo se hubiera tirado. ¿Me sirve para aprender física? Sí, me tiro. La primera fotografía de un agujero negro fue posible gracias a una experta en ciencias de la computación, no, física, de 29 años que ayudó a crear el algoritmo con el que se ve la imagen, ¿vale? Ella se puso y dice, oye, me hace falta un informático que me ayude. A ver cómo lo explico. Tú pones el telescopio señalando y lo señalas distintas partes, coges un montón de fotos y esa foto hay que editarla y montarla. Una persona no puede editar y montar 10.000 fotos, ¿vale? Entonces tú le dices a un programa aquí, yo, hármelo así y el programa fue cogiendo la foto, cambiando el brillo, no sé qué, para que se viera como ella quería. ¿Para qué sirve para esto? ¿Para qué sirve tener la foto en un agujero negro? Para nada. ¿Para qué sirve estudiar el universo? Para nada. Pero los tenis que lleváis son el resultado de una adaptación del calzado que llevaban los astronautas en la misión de la luna. Vieron, hostia, es un calzado estanco, cómodo, pues vamos a sacarlo y vamos a llamarle tenis. Guay. Entonces, las cosas en principio parece que no sirven, pero todo sirve, sobre todo de estudiar. ¿Vale? Cantar reggaetón, bailar reggaetón, no se ha visto que mejore la humanidad en nada todavía, pero igual sí, ¿vale? Igual sí, yo no lo sé. Esta es la foto. ¿Qué nos interesa? ¿Nunca la habéis visto? Tenéis que pensaros. Vuestras preferencias. Es decir, me sé la alineación del Madrid. Bien. Yo sé esto. ¿Qué es mejor o qué es peor? No sé decirlo. Todo esto lo estoy grabando en un vídeo por si me queréis denunciar. Mira lo que me ha dicho el profe. Que sabe astronomía mejor que sabe de fútbol. Sí, sí. Lo estoy diciendo, ¿vale? Podéis ponerlo, publicáislo, compartíslo. Y este profe dice esto. Sí, sí, sí. Sí. Ha llevado a más avance y ha llevado a que estéis vivos, por ejemplo. ¿Vale? Porque si no fuera por gente que estudia las vacunas, pues estaríamos todos muertos. Sin embargo, si la gente dejara de cantar reggaetón, no pasaría nada. De eso estaríamos mejor. Hay que ver las cosas que dice. El primer programa es Hola Mundo. Yo, hay un catedrático de informática de la Universidad de Málaga que ha hecho un estudio viendo cuándo los niños aprenden mejor a programar. Y dice que más o menos a partir del tercero de esos se puede hacer líneas de código. Antes, programa por bloque. Esto tiene aquí bloque. ¿Vale? No tenéis que aprender nada. Pues yo voy a poner una prueba. No lo puedo llamar a examen. Tenéis esto. Lo tenéis todo. Quiero decir. Le dais aquí. Escribí. Lo que vayáis a escribir, yo aprendo conforme doy clases de los fallos que cometéis. Primero, uno me estaba escribiendo las comillas con la tecla que hay a la derecha del cero. Digo, ¿qué haces? Las comillas dobles están en el 2, mayúscula 2. Buenos días. Escribir buenos días. ¿Funciona? Le voy a dar aquí. Al play. ¿Qué es eso? Uy, qué grande se ve, ¿no? Entonces puedo poner más grande, ¿no? Yo, a mi carrera, mi... Aquí está, fuente de la terminal. Mi... O sea, a ver, es que no quiero poner ninguna asignatura de ejemplo. Siempre puedes aprender más de otras cosas, pero yo creo que la mía, la informática en general, la ciencia de la computación, creo que avanza más. Cuando yo empecé a estudiar no había internet. De todo lo que hay, la inteligencia artificial, hasta hace año y medio, nadie la conocía. Yo sí, porque la había estudiado, pero el salto que ha dado no lo veíamos venir. No lo veíamos venir. Alguien dice, tío, pues si hago esto, mira, que te empiezas a generar imágenes y nos quedamos todos. ¡Brujería! Pero no es brujería. Pero es de las cosas que más avanzan. Entonces esto no existía, no lo conocí el año pasado y hay cosas que os voy a explicar que yo no sabía el día antes. Pero a mí me gusta, porque yo necesito aprender cosas nuevas. Yo estoy tordía, tordía, tordía. ¿Qué ha salido nuevo eso? Buenos días, ya ha salido más grande. Entonces hay cosas que no se hace y no me preocupa. Yo fui al psicólogo. ¿Te preocupa no saber algo delante de los alumnos? No. Me pasa constantemente. ¿Me quita autoridad? No, me la da. Pues estoy aprendiendo cosas nuevas. Ahora otro no sabe hacer algo. ¿Qué lo tendría que saber? Claro. Tendría que ser millonario y tendría un montón de cosas. Tendría que tener un Ferrari. Por tener un montón de cosas. Pero si no encuentro algo yo no me preocupa. No sé cómo hacerlo. Yo mañana te lo busco y te lo explico. A mí no tengo ningún problema. Y no pierdo autoridad. No soy peor. Ese es un programa. Como dice un amigo mío, programa. Lo voy a guardar. ¿Qué? El otro día leí. Es otra cosa que hago. Leí las noticias. Nativos digitales porque habéis nacido en el móvil. Tío, hay gente de aquí que no sabe guardar un archivo en una carpeta. No me fastidies. No. Le doy a guardar. Me meto en documentos. Os creéis una carpeta con vuestro nombre. El nombre de los dos si estáis juntos. Por ejemplo, si sois dos personas. Yo qué sé. Yo pondría el nombre del otro primero. Ana de Armas y José Luis. Ustedes solo veréis algún día en una portada de una película. ¿Vale? Yo voy avisando. Y el nombre del archivo. Le voy a poner 01. Buenos días. Ya está guardado. Está o no. Lugares. Lo guardo en documentos. ¿Dónde está Ana de Armas? Aquí. Ahí está el archivo. Un archivo PSC. ¿Vale? Y ahora voy a crear una tarea. Y lo podéis subir cuando lo terminéis. Que no podéis. Me lo mandáis al correo. No vayáis a perder más de cinco minutos. Porque os voy a dejar cinco minutos para hacerlo. Y estoy explicando esto antes porque durante el curso ya cambiaremos, haremos página web, que si editó de texto, que si no sé qué. Pero como tengo tantos proyectos, alguien querrá hacer proyectos que impliquen que tenga que programar. Entonces, cuanto antes aprenda a programar, mejor para mí. Programación. Bueno. Esto. ¿Para qué vale? Ayer me equivoqué. Y no ponía lo que tenía que hacer. Lo voy a poner aquí también. Y luego, la fecha de entrega, que no sé si lo dije. ¿Habéis ido a Ardomino alguna vez? ¿Sí o no? ¿Habéis pedido pizza en Ardomino? Vale. Pues esto es como Ardomino. Ustedes cuando queréis la pizza, mañana o en media hora. O en diez minutos, si es mejor. En diez minutos, ¿no? Pues yo soy igual. Si vosotros exigís que os atiendan rápido, yo os exijo que me atendáis rápido a mí. Porque en la vida, cuando vayáis a trabajar, la gente va a decir, no, yo quiero las cosas rápido. Yo no lo quiero mañana. Yo lo quiero hasta tarde. Entonces, yo lo pongo el mismo día a las 11.59. Ya está. Octubre, ¿no? Lo hacemos ahora. Sí. Vamos a ver que todo funcione, que sepáis meteros, que no tengáis problemas. Vamos a ir haciendo poquito a poco y cada día os mandaré una cosilla. Pero las cosas las hacemos aquí y luego de lo que hemos hecho en Bandar, os pongo una tarea. Vamos a hacer esto, pero cambiando no sé qué. Lo voy a hacer ahora mismo. Que no podéis meteros, no os recomiendo.